La story quiere dulce y paleta, anda buscando en la discoteca, anda buscando en la discoteca, te mira con cara de coqueta, te me pego y te siento moviéndote, besándome, agarrándote, de la vaina, te me pego y te siento moviéndote, besándome, agarrándote, de la vaina, te me pego y te siento moviéndote, moviéndote, ella vive la loquera, Le gusta madera, ella carpintera, en la discoteca ella mueve el culín, a lo twerkín, se me pega fuerte contra el chiquitín, ella come Burger King. La paleta, la paleta, la paleta se la chupa completa, hace bumbuja con la cosa pegajosa, me rosa la vaina, luego se enamora, la vaina la jala, se pone ansiosa, la paleta, la paleta se la chupa completa, hace bumbuja con la cosa pegajosa, me rosa la vaina, luego se enamora, la vaina la jala, se pone ansiosa, la story quiere dulce y paleta, anda buscando en la discoteca, anda buscando en la discoteca, te mira con cara de coqueta, te me pego y te siento moviéndote, besándome, agarrándote, te me pego y te siento moviéndote, besándome, agarrándote, agarrándote, de las bañas. Gracias.